Vale chicos, estamos en Call of Duty Mobile y hoy vamos a hablar de unos temillas, tenemos nuevas noticias, nuevas cositas que os voy a contar Así que esperaros hasta el final del vídeo porque os tengo que decir un montón de cosas importantes, sobre todo al final del vídeo Cosas que os interesan, suscríbete para no perderte nada Por cierto, muchísimas gracias por todo el apoyo que está recibiendo el canal Últimamente hemos llegado y sobrepasado los 50.000 en nada, en una semana ya somos 52.000 casi Por cierto, una cosita que quería comentaros es que tenemos en el canal una sección que si bajamos un poquito Tenemos noticias y actualizaciones de Call of Duty Mobile, aquí te enterarás de todo una sección como esta que vas a ver ahora En la que explico todas las noticias y todas las actualizaciones que se vienen a Call of Duty Mobile Que si noticias, actualizaciones, filtraciones y todas estas cositas las vas a encontrar aquí No te lo pierdas, suscríbete, dale al botón que no cuesta nada porque hay un montón de gente que me ve y no se ha suscrito Lo sé chavales, lo sé, lo sé todo de vosotros, desde dónde me veis, cuándo me veis, cuándo cagáis Métete aquí, dale al botoncito de suscribir y no te arrepentirás ni un segundo Chicos, ahora sí que sí, os dejo con las noticias Y dentro vídeo Vale chicos, nos encontramos en la tienda, en la tienda de Call of Duty Mobile Y quería deciros que si nos vamos al apartado de créditos, los de Call of Duty ya dijeron que iban a actualizar muy a menudo esta tienda No sé si dijeron una vez al mes, una vez cada 15 días Pero lo que sí podemos ver es que si nos vamos un poquito para abajo, estamos viendo como alguna de las armas pone 3 días O sea que no sé si esto significa que van a renovar la tienda en estos días O es que simplemente estas armas en concreto van a desaparecer para que no vuelvan más Así que si no habéis comprado alguna de estas armas, yo os recomiendo que compréis las que necesitéis Vale, porque desaparecerán y no sabemos cuándo van a volver Así que chicos, en 3 días no sé si vendrá nueva actualización de la tienda de créditos Ojalá que sí Pero bueno, ya dijeron que una vez al mes al menos iban a actualizarla Por cierto, compraros la ICR si todavía no la habéis comprado, loco, porque no pone nada de que vaya a desaparecer Pero tío, es una arma que no teníamos y aquí la están poniendo por 3.000 créditos Comprala ya, crack Al igual que todas las habilidades, ¿vale? Todas las habilidades Si nos vamos a este apartado de aquí, aquí estamos viendo todas las habilidades del multijugador y del Battle Royale Que en su día no pudimos completar a lo mejor los eventos y desafíos Y aquí no lo ponen para comprar, ¿vale? Yo creo que valían unos 3.000 Así que chicos, de verdad, comprarlo para tenerlo todo Por cierto, en Reddit han dejado esta fotillo de aquí Que evidentemente no es oficial Pero tenemos aquí la H-BRA sin skin Que la verdad que la podían poner en el apartado de créditos, ¿vale? Evidentemente es una foto creada, ¿vale? Por alguien, por algún fan o lo que sea Pero sí que es verdad que es un arma que queremos ver en la tienda de créditos O en el próximo pase de batalla, ¿vale? Como están haciendo actualmente O con algún eventillo o lo que sea, ¿vale? Porque todavía nos quedan la Faro, la Razorback y la H-BRA Creo que nos quedan estas 3 armas por darnos gratuitamente Así que chicos, ojalá Ya os digo que ojalá Vengan estas armas ya Chicos, esta semana se viene probablemente una nueva beta Para probar cositas nuevas en el servidor de prueba Así que chicos, estaros atentos Porque en cuanto llegue la beta Os estaré trayendo todas las novedades Todo lo que contiene la beta Así que chicos, en cuanto venga la beta En cuanto la tenga disponible Os traeré todas las cosas y todas las novedades que vienen en este servidor Estaros atentos, suscribiros, tío Porque de verdad Se viene Chicos, en la cuenta oficial de Call of Duty Mobile en Twitter Nos han puesto esta imagen Nos ha dicho que el que es veterano o algo de eso Sabrá de que estamos hablando Y bueno, parece ser, ¿vale? Para los veteranos han dicho que este es el mapa de Ruz Lo que no sabemos es si el mapa de Ruz En concreto va a venir en el modo multijugador O en el modo Battle Royale No lo han dicho, ¿vale? Lo que sí dijeron en su día es que iban a venir un nuevo mapa cada mes Así que lo más probable es que a lo mejor el mapa de Ruz Está en el servidor de prueba, o sea, en la beta que se viene en unos días Y este mapa esté dentro del servidor para probarlo para la próxima temporada O sea, para el nuevo pase de batalla O sea, para el mes de mayo Así que chicos, tenemos que esperar a ver si se trata de un mapa multijugador Una nueva zona Battle Royale Un mapa de Ruz muy mítico también de la saga Call of Duty Así que chicos, esperemos un nuevo mapardio próximamente Chicos, se viene una nueva clase al modo Battle Royale Como estáis viendo, es una clase en el cual el enemigo O sea, si tú la tienes equipada Te podrás hacer invisible ¿What? ¿Esto qué va a estar chetado entonces? Porque si te lo activas cuando haya una escuadra Lo revientas, ¿no? Madre mía ¿Pero qué me estás contando si es que no se ve? ¿O es que sí se va a ver la silueta? ¿O es que lo ponen ahí? Madre mía ¿Esto va a estar muy roto? ¿O qué es lo que va a pasar aquí? Yo no lo entiendo Pero es una clasardia Pero míralo Pero míralo Pero míralo ¿Qué es esto? Madre mía, la clase esta Postel Gaze Madre mía, Postel Gaze ¿Qué dices? ¿Qué dices? Bueno chicos, la verdad es que me gusta que el modo Battle Royale Siga actualizándose Siga mejorando Trayendo cosas nuevas Nuevas zonas Nuevas clases Y por favor También quiero que metan nuevas armas Porque la verdad es que las dos en concreto Que metieron en esta nueva actualización Que son la escopeta HS Y la ametralladora ligera esa Que tampoco es que no valen para nada Las dos para el Battle Royale Así que chicos Que metan cositas nuevas Me encanta Chicos Se ha filtrado un par de imágenes En concreto De un nuevo mapa exclusivo Que podría venir a Call of Duty Mobile Cuando digo exclusivo Es que solo estará en Call of Duty Mobile Igual que ha pasado con el mapa de Cage No se sabe nada Absolutamente nada Sabemos que se va a llamar O que se podría llamar Salón Un mapa basado así en tipo oeste La verdad es que pinta bastante bien Por las imágenes que estáis viendo Aquí estáis viendo otra Se ve perfecto O sea, me encanta el mapa Lo que es la temática No se sabe si va a ser un mapa multijugador Si va a ser un mapa otra vez Battle Royale O sea, una zona en el modo Battle Royale Ojalá sea un mapa Se va a llamar supuestamente Salón Chicos Es lo único que sé Hasta el momento Cuando sepa algo más Evidentemente os lo traeré En nuevos vídeos De noticias Pero bueno Aquí tenemos algo nuevo Algo exclusivo De Call of Duty Mobile Se agradece Gracias Call of Duty De verdad Te amo Chicos Se viene un nuevo personaje El Ruin Action Figure La verdad es que está Bastante guapo Es bastante vistoso Y de todos los Ruin Que tengo O que han aparecido En este juego La verdad es que es uno De los que más me gusta Porque parece una figura De verdad De Action Man O algo de esto Y la verdad es que me trae Buenos recuerdos Así que me gusta bastante Y bueno A ver si viene De alguna manera Que podamos conseguir O algo Y que vengan las lotes Para todo el mundo ya Y lo podamos conseguir Muy bien Y no tengamos que gastarnos Ahí una pastardia Loco Una pasta ¿Qué dices tú? Madre mía Por cierto El personaje Guapísimo tío Parece una figurita De esta De Action Man Que cuando yo era pequeño Jugaba Y la verdad es que Está bastante guapo Mira Lo estáis viendo Ahora mismo en pantalla Parece Es que es una figura tío Es una figurita Loco Que guapo tío Está guapísimo Me encanta wey Me encanta tío De Blackos 3 Pon ahí O sea que Será sacado de allí De Blackos 3 Guau tío Guau Está muy chulo tío Está muy chulo Ya lo veremos A ver cuando sale Pero si ya han anunciado Es que no tiene que tardar mucho Está súper chulo tío Chicos para terminar Si que me gustaría hablar De que esta temporada Puede ser una de las temporadas Donde más bugs Errores Y cositas Hemos encontrado En el juego Lo bueno de todo esto Es que Call of Duty Está al tanto De todos estos bugs Gracias a que hemos enviado Informes de errores Y todo esto Y están intentando Solucionarlo Lo antes posible De hecho han dicho Que en esta nueva beta Que va a venir dentro de poco Van a intentar Solventar Todos esos errores A ver si se pueden corregir Ya en la beta Antes de que salga En la siguiente actualización Y ya venga todo eso corregido Porque estamos hablando De lag Mucho lag Que estamos experimentando Cuando entramos Al modo multijugador O al modo Battle Royale Yo concretamente Si que he notado En el modo multijugador Mucho lag Incluso en el modo Battle Royale Hay veces que se queda Sin conexión Y aparece la conexión A los 20 segundos ¿Vale? O sea 20 segundos Que son primordiales Para morir Y reventarte Toda la partida También he experimentado Congelaciones Dentro de la partida Multijugador O sea Una pasada La verdad es que Hay bastantes errores Pero bueno Call of Duty Está al tanto de todo esto Y lo está intentando Solventar Lo antes posible A ver si es verdad Que lo arreglan pronto Chicos Porque hay un montón De errores Son conscientes de ello Y yo que estoy jugando En un dispositivo Que creo que es De los mejores dispositivos Que pueda haber Para jugar Call of Duty Mobile Estoy jugando En un iPad Pro Del 2018 Y la verdad Estoy experimentando Esos bugs Imagínate El que esté jugando En un Alcatel Loco Es impresionante Yo comprendo Que muchas veces Os quejáis Me mandáis comentarios Faster Mira lo que me pasa No sé qué No sé cuánto No os puedo contestar A todos Así que perdonadme De verdad Porque son muchos privados Tanto por Twitter Discord Instagram Que recibo Intento contestar A todos los que puedo Pero no puedo A todo el mundo Y yo tampoco soy Un desarrollador De Call of Duty O sea Yo no sé técnicamente Lo que pasa Ni cómo podría solventarse Todo esto Así que esperemos A la nueva beta A ver si estos errores Se pueden corregir Intentad mandar Todos los informes De errores Que podáis Tanto por Discord Por la cuenta oficial De Discord Por la hispana De Discord O Twitter Y todas estas cositas Para que se enteren De todos los errores Que hay Y nada chicos Espero que os haya gustado Esta sección Este bloque de noticias Recordad Suscribiros Y dejad un like Si os ha gustado Para no perderos nada De Call of Duty Y ahora sí que sí Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós